Adultos mayores de un hogar geriátrico denuncian que desde hace meses no han podido recibir oportunamente sus medicamentos por parte de la EPS Medimás. Esto se suma a las denuncias de otros usuarios por problemas con la prestación del servicio de esa misma EPS. Diana Camacho nos cuenta más detalles. Falta de atención oportuna de entrega de medicamentos y también de citas médicas son las principales denuncias de los usuarios de Medimás. Pues por su parte la EPS señala que está haciendo todos los esfuerzos para poder cumplirle a sus afiliados. Livia Sarama tiene 72 años, sufre de una enfermedad respiratoria y bipolar, razón por la que tiene que seguir un tratamiento que incluye varios medicamentos. Sin embargo cuenta que esto se ha convertido en todo un calvario. Imagínese si no le dan a uno las pepas, toca comprarlas porque no puede dejarse así. A su caso se suma el de varios adultos mayores de esta casa geriátrica a quienes les ocurre algo similar. De un lado te mandan para otro para yo creo que disimular. Finalmente como a los dos, tres días se dice no, no hay respiración hasta el próximo mes. Que nos colaboren con los medicamentos, que se los entreguen puntual porque sin ellos no, la salud de ellos va empeorando cada vez más. Medimas aseguró que tras la información entregada por Noticias Caracol se gestionó la entrega de los medicamentos lo más pronto posible. Pero ¿y qué dicen los otros usuarios sobre la prestación del servicio? No hay convenios, no hay convenios. Aquí me iban a direccionar para la clínica que queda en la 97 con 23, tampoco hay convenio. Sencillamente no hay atención. Por ejemplo hay una cita para mi paciente y no hay agenda. Entonces pues ahí funciona a trancas y a mochas. Muy malo, medimas, pide uno las citas y cuando ya se aproxima la cita cancelar el servicio. Actualmente esta EPS cuenta con 4.2 millones de afiliados, siendo la EPS más grande del país. Y se encuentra bajo vigilancia especial por la Supersalud y la Procuraduría por problemas en la prestación del servicio. A las denuncias de los usuarios se suman quejas como estas de los trabajadores que dicen que les hace falta el pago completo de su salario, que no cuentan con la infraestructura y tampoco con las condiciones necesarias para trabajar. Diana Camacho, Noticias Caracol.